Llegamos a un punto que para mí es muy importante, preparar agua fresca. Servir siempre agua fresca de sabor para nuestra familia, para nuestros amigos. Es nutritivo, es sano, sobre todo si medimos el azúcar. Porque además un agua fresca muy dulce no es tan refrescante ni quita la cena. Voy a preparar una horchata de avena. Le tengo especial cariño a esta horchata porque la aprendí a hacer de mi abuela, de mi abuela materna que era campechana. Y ella me enseñó a hacer esta horchata de avena, que es muy fácil, es muy nutritiva, porque aparte de que nos aporta energía, nos aporta fibra para una magnífica digestión. Voy a poner un poco de canela, canela en rama y avena en hojuela. Y aquí agrego agua. Está listo. Esto es algo muy importante, que esté muy bien molida porque no la vamos a colar. Nos preparamos nuestra jarra con hielo. Agregamos azúcar. Y agregamos la avena molida con agua. Es exquisita y un toque fundamental. Limón, cáscara de limón que debe sacarse exactamente como yo lo voy a hacer, con los dedos, no con un cuchillo mondador. ¿Por qué? Porque esto tiene un truco. Al ir sacando la cáscara de limón con los dedos, vamos a ir exprimiendo la cascarita de limón. Y sacando el aceitito, el zumo de la cáscara, que va a perfumar más. Si ustedes pueden ver cómo brilla la cáscara, cómo se mojan los dedos de este aceitito. Y es lo que nos va a dar el sabor y el perfume en nuestra agua de horchata. Y ya estamos listos para disfrutar nuestros platos. Indiscutiblemente.